Vamos entonces a continuar con el proceso de comprender lo que implica sanar el corazón como un proceso de ascensión, ¿cierto? Lo que implica comprender realmente, vibrar en el corazón, es el que conecta el amor incondicional hacia mí y hacia los demás. Y a través de este centro nosotros integramos la aceptación total, que fue todo lo que hablamos ahorita, ¿cierto? Entendiendo con amor el proceso, las situaciones, emociones de nuestra existencia y de la existencia de los demás para aprender. Un ser que está en este centro, vibrando desde el corazón, es un ser que no puede ser dañado, porque es un ser que se siente bendecido constantemente porque sabe que está pensando en cada persona, ¿cierto? Entonces nos permite que entre en ese estado de amor y que ese mismo estado de amor genere todos los aprendizajes en amor. Porque cuando yo estoy en estado de amor, vibro en amor, entonces ¿qué voy a traer? Amor, 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 entonces entro en un estado de Dharma, son todos los aprendizajes a través del disfrute. Cuando yo estoy en este centro, entonces yo me conecto con mi misión para integrar todos los procesos, pero ya siempre desde el disfrute, es decir, mi función, que es lo que yo hago para ganarme el sustento de la vida. Y mi misión se vuelve en la misma, inclusive mi destino se vuelve a darme, acuérdense que el destino es todo lo que me impulsa en el proceso, pero desde la dificultad. El destino se vuelve a darme, entonces se vuelve un destino fluido, entonces cuando las personas dicen como, esto es todo, todo es bueno, pues sí, yo entro en amor, ¿cierto? Nos permite estar en ese estado de equilibrio, armonía y paz, y acerenarnos aún en los momentos más difíciles. Ya sabemos que está tosado el aire y por eso decimos que es el centro de la libertad y el vacío. Para yo poder estar en ese centro de amor, yo me tengo que soltar de todo, y todo es todo, ¿cierto? Porque puede ser como si yo fuera una paloma y tuviera la patica atada con un hilito. Ay, no, no, no es el estado. Cuando yo estoy agarrada, yo voy caminando y me siento segura porque el ego me necesita cogerse de algo, que es como la justificación. Pero cuando ya yo entro en ese estado, yo ya me suelto y camino, y yo sé que siempre va a ser como es para mí. Vamos a hacer el trabajo de mirar, yo de que no era un trabajo, de un trabajo, de la parte financiera, de una persona, de los hijos, de los amigos, de una camisa, de unos calzones, de un muñequito, lo que sea. Que yo no diga como, ay, no, este si no lo suelto por ni por nada, este no lo regalo ni por nada, ¿cierto? A través de este centro entonces podemos amar en libertad y entender que todos los seres son compañeros de viaje, que era lo que decíamos ahorita. Amar en libertad, entonces implica respetar la libertad nuestra y la de los demás y comprender que debemos ser fieles a nosotros mismos y hacer siempre primero nuestros procesos y crecer para poder acompañar a otros. Esa coherencia, ¿sí? Nos enseña que las otras personas tienen vivia albedrío y que pueden decidir para sus vidas lo que mejor les padezca, que sea más elegiente para aprender. Y comprender entonces que es un modelo perfecto. Por doloroso difícil es que uno vea que está viviendo el otro o que yo lo esté viviendo. Dios mío, yo escogí esto, estoy muy berraca, pues no tengo mucha sabiduría, soy una tesa, un teso, porque leí de eso. Ah, claro, es la forma más eficienta, estoy lista, hasta que llega el momento en que ya todo entra en el daño. Nos enseña la diferencia entre el amor y el apego y por eso el amor es incondicional y lo acepta todo y nos permite amarnos a nosotros mismos sobre todas las cosas. Y entendiendo que siempre yo tengo la mejor capacidad, la mayor sabiduría y el mayor amor a mí para elegir lo que es mejor para mí. Nos enseña incluso que literalmente amor es a veces tenerle que dar la pasadita de buena suerte, ¿cierto? A un ser. Si eso va a ser perfecto por amor a mí para yo estar tranquilo o bien y para quedarnos en la frente. El que espera sin un propósito, está en la vibración del amor, ¿cierto? Pero el que se aguanta todo por malo que sea porque cree que está en amor, realmente no está en amor. Estar en estado de amor es siempre tener la claridad. Exacto, exacto, y tener la claridad de para qué hago tal cosa, para qué yo hago algo. Yo hago con la confianza, sin esperar, ¿cierto? Pero por amor a mí, en coherencia. Cuando yo hago porque espero, ahí ya fue desde el eco. Cuando yo hago, ah, qué importa, yo lo voy a hacer así, no me gusta, pero lo voy a hacer así. No fue coherente, no fue en amor. Entonces siempre tener en cuenta esta parte porque esto me lleva a darme cuenta que muchas veces yo aguanto y aguanto y aguanto. Y ese aguantar, inclusive, ni siquiera aguanto afuera, aguanto adentro. Y aguanto adentro es, ay, no, es que yo siento que me quiero ir para Duay. Ay, yo me quiero ir para Duay, ay, yo me quiero ir para Duay, ay, yo me quiero ir para Duay. Vaya después, no, no, es que todavía no tengo tiempo, pues yo me quiero ir para Duay. Ay, no, vaya después. Yo le pago el pasaje, no, pero es que los niños, entonces no está haciendo. Está aguantando, está conteniendo un deseo, ¿cierto? Y le llega el regalo y no lo recibe. ¿Y por qué? O le pone pelo. Exacto, entonces ahí. O eso es, y consigue, amigos, pues consigue las personas que le dicen, ay, no, pero esto, déjete de dar cosas como este, tómate eso, o sea, o sea, es una desadvertencia. Y yo les decía, si yo voy a ir a una aventura, la tengo que ir desde aquí, ya, como a una pastilla, pues para pasármela dormir, es que en el avión. Y yo, si yo nunca he estado, por ejemplo, para sentarme en un avión, yo quiero vivir ahí como ese, eso sí. Claro, total. Ya me lo toqué a dormir, pero duerme unos poquiticos, pero que, que se diga, no me la voy a gozar. Claro. Es que eso no conoce mi vida. Exacto. Y aguantar cositas, y no hacer nada por eso, ahí los he estado de amor. Con quién vas a bajar el niño, a la empleada de otro cuadradito, y ya ellos, si tienen que vivir alguna experiencia, que no la, que la tenían que vivir yo, simplemente, como yo la gana y se me trajo aquí, así se las pongo. Si la quieren vivir y transformarse, otras experiencias también quieren aceptar. Exactamente. Pero eso es poquito que me da bien. Que también les toca. La papura va a despejar un poquito. Excelente. El amor eterno es condicionado, el querer sí, ¿sí? Pero entonces, comprender no implica soportar, que era lo que yo decía, ¿cierto? Implica, entiendo, pero te pongo el límite, ¿sí? Podemos comprender y aceptar que cada quien está en su proceso, pero no por ese motivo, entonces, me aguanto que el agresivo me agreda, pues, no, simplemente ahí te pongo el límite. O que el fumador te fumía de fin, ¿no? No, no, porque por amor a mí no lo quiero aceptar. Exacto. ¿Cierto? No quiero decir que no te acepte a ti como ser, sino que, mira, yo tomo distancia, pero como no me gusta el cigarro, yo me siento violentado en mi ser, cuando no me voy a aguantar eso, poco de distancia. Y también quiero decirte, cuando yo estoy fumando, pues, toma la distancia y no es por mal a ti, es por amor a mí, es ya desgurada, es que la persona diga, pues, no me importa entonces, no hable con esta persona, oj, no, para mí es tan importante la necesidad de este ser, entonces yo pueda tener el propósito, cuando esté con este ser, pues, no le pueda respetar, entonces mira como mueve el corazón de afuera. Bueno, yo, como le llamé a mi hija la pedema, pues, que se regalicía, le decía, no, es, ah, esto está acá conmigo, y le contestaba, yo le dije, no, yo contigo en su brazo, es que hay terceros de nosotros, pero no, sí, como, sí, entonces, no, yo le dije, no, es del cigarrillo, yo con el, con este, con esta gracia, no, no me la hago, no me gusta. Y en este momento, mientras yo estoy en un proceso, donde estoy aprendiendo a tomar la distancia, pero en este momento, como sé que lo puedo decir, pero digo, no, 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 no. Muy bien. Exactamente. Porque no, la de la semana, si te llegas, no se enjabonaran, o para que labrate. Está bonito, es bien, y tú generaste ahí un movimiento desde que, desde tu sabiduría. El chavo en el corazón nos enseña que el amor es libre, sin ataduras, un amor que deja espacios, que suelta y sin apegos, uno cuando escucha eso, lo ve muy afuera, pero es adentro, libre, yo también soy libre ¿cierto? y me merezco en libertad tomar las decisiones que yo siento ¿sí? entonces muchas veces uno es permisivo entonces uno dice, ah sí, el amor es libre sí, ve y haz lo que tú quieras el amor es libre, no, yo no voy a hacer eso puede ser, me muero las ganas, pero no se está limitando, el amor es libre para mí también yo me doy la libertad de hacer lo que mi ser merece es muy importante tenerlo en cuenta, porque sin ataduras, ay si no, yo no te ato somos amigas durante el tiempo que tú quieras y después entonces digo, no voy a salir con, no, yo no puedo salir con esas amigas, porque es que no es que yo tengo otras amigas no, el amor es libre, usted siente que queda de ir con otras amigas, alma ¿cierto? pues muchas veces la fidelidad es desde la atadura el libro está adentro ay no, yo no quiero salir contigo pero díganlo ay no el amor es libre me está llegando la luz en esa parte porque tú le puedes decir, mira no te ame pero hoy siento que estoy con otras personas y que mira tú muchas veces ay no, como el incumple yo ya quedé en esa y se va a incumplir eso es primero el amor es libre igual como tú amas a las personas que y permites que hagan las cosas en libertad igual esos seres si realmente están en amor entienden que todas las cosas en libertad y te ames a ti mismo ay no, no, yo no voy a incumplir no, es que ya me comprometí a usted se puede descomprometer si por amor a usted usted siente que tiene que hacerlo ¿cierto? puede pasar obviamente pues por las por la coherencia si yo me comprometo a lo trato de cumplirlo pero si yo siento que no lo quiero cumplir porque me violenta es más coherente no cumplirlo y explicar por qué y generar la nueva situación que vivirlo y no ¿cierto? ay salgamos a comer a tomarnos un jugo ay bueno y no hay pasa maluco y ¿por qué fuiste? ay voy a pedirle caerme en la casa y me di por qué no te quedaste ay que te ponía amasurada ay no yo siento que a mí me quiero dormir ¿ya? 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 la misión entonces del centro corazón es integrar los diversos aspectos de nuestro ser para poder trascender el ego y expandirlo ¿cierto? y en ese ego entonces cuando es libre uno no dice ay no que van a decir no ya les voy a caer super mal mejor dicho lo peor después yo mejor si voy no yo otra vez siempre se digo y digo no pues les voy a caer más entonces será perfecto hasta ahí tendría que llegar la nueva pero primero mi libertad enamorarme no me voy a vivir ¿cierto? ¿cierto? nos aporta sentimientos de iniquidad permitiéndonos vivir en armonía y respetando toda forma de vida y ayudándonos a reconocernos como iguales y conectarnos con todo lo que existe más allá de las manifestaciones de los roles de lo que sea nos llena de espaz al comprender la vida y nuestro papel en esta pudiendo observar desde afuera todo lo que ocurre no hacerme parte de la película ser el director y observar para mirar como voy corriendo como voy moviendo y como voy puliendo ¿cierto? y entonces en cada poco de hacer entonces mirar lo que puedo dar y lo que puedo hacer es el punto de encuentro entre el género y la tierra lo material y lo espiritual es el unificado de lo masculino y lo femenino ¿si? en este centro entendemos el amor como una energía unificadora que hace que las cosas atraigan y se mantengan en relación y permite que haya cambios desde la libertad desde la conciencia y desde la coherencia es un amor infinito que a medida que se deja fluir atrae más a nosotros porque yo estoy permitiendo abundancia en los demás ¿si? y por eso entonces siempre miren que lo hemos repetido durante todo el día siempre el amor nos lo entregamos primero a nosotros siempre primero a nosotros cuando nosotros asumimos el proceso de amarnos eso permite que nosotros podamos atraer seres que también tienen capacidad de amarse a sí mismos y eso es lo que genera la mente de amor todos los problemas que nosotros hemos vivido son el resultado de la desconexión con nuestro corazón todos los problemas de la dificultad ¿cierto? y el no amarnos porque miren que cuando muchas veces nos pasan cita y nos dicen yo a mí ¿por qué me pasó eso? a mí ¿yo por qué permití eso? a mí pero cuando uno observa eso no se ama y uno toma decisiones justo en el momento que es y ahí nos sufre el amor a nosotros es un estado de receptividad y aceptación total con todo lo que somos aprendiendo a reconocerlos a reconocernos por lo que realmente valemos y saliendo de los esquemas culturales entonces no es que yo me amo mucho ay te voy a ver un regalo de bojita te molestabas ¿no? ¿qué es eso? ¿para qué me vas a un regalo y qué pena con vos porque no recibís receptividad de aceptación eres lo mínimo o sea miren que no muchas veces lo veo muy 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 alto y muy abstracto ay que no te hacen lo mínimo ay yo me quiero comer una dona ay no ¿cómo va a comer esa dona? a lo mejor yo me conquiro porque no te está contiendo si tu cuerpo se lo está pidiendo déjselo ah pero otro día no quiero comer ay no no me llamo a comer voy a hacer el deber de comer pues porque es como voy a quedar en comer porque es como me llamo entonces siempre desde el corazón miren que son cositas muy chiquititas ay que yo me quiero un regalo no que bobada pero es que si yo tengo muchos zapatos a mí desde el corazón es para que lo quiere si es por llegar a un ego o porque es un regalo cada situación cada cosita mira que por ejemplo a veces hay seres que están muy abrazadores que vuelven abrazadores y se me dicen ah pero como sería abrazador pues como vas a pedir como estás del abono que o que hiciste pues y porque si estás preguntando eso es porque no estás a gusto o que te estén abrazando te sentís incómodo entonces puedes decir yo no estoy recibiendo ese amor o no pues si hay germico como este abrazador delicioso ven y casi que la me puedes abrazar pero yo abro pero también también hay unos límites lo que pasa con la fumadora que yo le digo si llega a fumar llega a poder fumar y con todo ese olor y todas esas cuestiones yo también puedo decir ah claro es en amor a ti si tú si tú la recibes a la hora si tú no hay nada yo quiero arrasar pues porque toca ah no ahí te violentaste porque entonces porque te estás obligando a recibir lo mismo que con la comida no yo voy a hacer el deber de comer porque es que tengo que comer porque no tengo que porque te estás obligando a comer porque te estás obligando a recibir ese abrazo que a ti no te genera bienestar pues dirá a mí me encanta que me vas a responder quítate tus olores que me afectan por ahora o anda echate el perfumito que es que yo todavía no había aprendido a aceptar ese olor ¿cierto? pero es recibido o no recibir por amor a ti es que no recibir también es recibir amor que si tú dices no yo voy a hacer el deber de comer porque es que si no me va a dar no tipo si se dice que no quiere comer ay eso me está pasando como así porque no quiero comer des el amor reciba el amor de no darse ese alimento si no quieres a quienes las personas dicen ay no es que me lo tengo que comer todo y ya es un perro que ya le duele el estómago no pero me lo tengo que comer des el amor de recibir el alimento hasta donde usted siente porque ahí usted se recibe el amor y luego se me deja los gusanitos y se lo van a comer o si dejo mucho pues lo comparte con otra persona que quiera ¿cierto? yo estar en esta vez receptividad y aceptación en mí no es afuera es en mí eso entonces nos permite conectarnos con nosotros mismos y aprender a conocernos o sea comprender cada cosa cada sentimiento cada pensamiento cada sentir cierto cada pensar cierto ¿cierto? y decir ay no eso como que no me gusta ah esto como que ah esto es que voy a indicarlo esto hay que arreglarlo esto ni me gusta esto me encanta cuando yo me voy conociendo ahorita no necesitaba de amor porque ya voy poniendo un filtro de lo que estoy dispuesto a que entre a mi vida de lo que no estoy dispuesto a que entre y eso que yo no estoy dispuesto a que entre es igual recibir amor porque no me violenta me voy a amar con toda la capacidad para aceptar cualquier aspecto de nosotros sin importar lo que represente y fluir con todo ¿cierto? entender que cada situación dos seres de emoción y acción son perfectas y necesarias para aprender en eso también lo hablamos ahorita a través de todo estamos en nuestro ser crece en nuestro ser fortalece y es cuando llenamos los vacíos la única manera como nosotros llenamos nuestros vacíos de tanto en nuestro amor ¿sí? no aferrándome de algo externo vamos a hacer ahí la lista de lo que nosotros sentimos que tenemos vacío ay Dios yo tengo un vacío porque quiero que me abracen a dentro de abrazos pide los abrazos llenas de vacío llenas de vacío el amor a nosotros mismos lo reflejamos en el cuidado del uso que damos en todos nuestros seres físicos emocional espiritual que finalmente es un solo ser ¿sí? entonces como me acompaño yo en mis emociones como yo me acompaño en mis sentimientos como me acompaño yo en mis miedos como me acompaño en mis pensamientos en los pesasciertos en los en los entisciertos ¿sí? como me acompaño en cada aspecto en el físico si damos si damos sin medida y sin sabiduría el otro aprende a recibir sin valorar lo que se le da y así el otro va a pedir cada vez más y más lo que nos enseña este centro es la justa medida es el equilibrio en la justa medida si yo todo el tiempo te estoy dando y dando y dando y dando sin límite el otro se termina viviendo exactamente porque no valora cuando ya no le da más claro chichipato o no sé qué así sea que le estaba dando un abrazo chichipato de abrazos porque nunca valora si el equilibrio ah bueno entonces el equilibrio si el equilibrio intenta recibir se rompe se rompe la relación existente y por eso es que las relaciones se terminan porque se empieza el equilibrio entonces aquí vamos a hacer como un record de él y es que vamos a empezar a escribir todas las relaciones que hemos tenido de amigos de pareja de lo que en el colegio de conocidos de familiares y porque y de esas relaciones cuáles ya no son ya no existen y por qué se rompieron si ah porque usted me dijo ah porque yo le dije ah porque ya está finalmente porque siempre uno da más que otro entonces no estamos de equilibrio solo desde el corazón no sabemos cuándo dar y cuándo decir no siempre esa conexión con el corazón cuando digo sí cuando digo no no hay una regla o sea si usted le dan tres picos usted de tres picos no usted puede que le dan tres picos usted dice que no quiere dar pero en otro momento usted puede dar los tres picos y usted no es el equilibrio puede que usted tenga algo de otra vida y que en esa vida retira la otra persona está feliz y le da el control y que un traidor se le ha llevado mucho entonces mira sienten el equilibrio y el corazón es el único que dice será que lo hago no es que lo hago sienta yo cuando no si lo hace no lo hace así el verdadero dar el dar con sabiduría siempre trae alegría y gozo y por eso cuando lo hacemos como una obligación y no es del corazón trae malestar carga incondicional propina exacto si usted no quiere dar no lo da si usted siente desde el corazón que no quiere dar una propina no la da ¿por qué? porque pues no es una obligación no es en el afuera ¿cierto? cuando yo hago como una obligación ven y vamos a comer invítame a comer bueno vamos yo no quiero invitar no quiero invitar porque te vas a invitar yo bueno vamos y pago genero que una espinita entonces pues como de la casa espinita entonces un día yo que te invito a comer y vos que no no agradeces nada a veces la jajó porque no quería ¿cierto? entonces vamos también a hacer esa lista y a mirar cada vez que haremos por obligación y después ¿cómo nos queda la espinita? ¿qué nos queda nosotros en el corazón? ¿qué sentimos? el malestar la rabia la decepción el mal genio por ejemplo por ejemplo cuando a alguien le pide en el temáforo dinero entonces a mí pues también me llamo pero mucha gente hay no hay tal o dan a mí no puedes pues al interés del paz y todas las cuestiones o prendo mi caja y nos agarramos ahora yo dije entonces yo le enseñé yo le enseñé claro pero le avanzamos a hablar a decir en otra oportunidad 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 entonces estábamos pidiendo pura oportunidad y yo ya pasan 50 carros y en el medico se arrima pedimos a nosotros ¿por qué? porque estamos decretando en el día de viernes que es en otra oportunidad entonces toma la llegada entonces levantemos ahí digamos o no respeto el destino de esa persona y tomo el mío y si quiero doy si no 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 quiero de nada pero es uno como con esa cosita hasta allá o que se arrima por ejemplo que vender el lapicero y la cosa ahí y como lo de como no colabora uno yo lo hice con consiguiro un señor precisamente porque yo ya venía con ese trabajo y bueno yo soy de la cosa estoy con mi familia viviendo no sé nada no desplazando no sé qué y tal mis amigas me han sido haciendo las cosas y yo ahí se le digo a todo el paquetico entonces ah que vale 2.000 pesos entonces yo te decía claro ya claro pero yo trabajando este vale me da la propina él me está prestando un servicio y yo tengo los 2.000 pesos que le dije él le dije yo venga que tengo después esto usted me lo llegó le digo yo muchas gracias este servicio me va a servir y que se le aburten también el individuo que le acabo de dar y lo de ella pues me consiguió pues cambia porque en mi vida yo había hecho eso las cosas me salía entonces ya entonces siguieron hablando y el señor le dije vea usted coge la cosa le digo cómpreme esto y yo le dije pero es que nosotros ya le compramos para comprarle yo le compré por todas las colaboraciones yo creo que usted ya entendió lo que yo le quise decir las colaboraciones usted pide una colaboración se la estamos dando que se acepte ah bueno lo han hecho gracias muy bien y si hay algún efecto del asentivo que no se lo quería comprar no quiero gracias ay es que es muy pobre que qué pesado necesita ayuda el religioso destino el religioso que está viviendo porque necesita algo pues no si yo le dije veas que lo hago tendrías por el dinero de ella exactamente y si un día sientes que se lo quieres dar se lo das así es una moneda o sea como ah vea yo le doy la casa y no me venda el producto ah pues sentiste porque a veces pues no entonces fluye pero nunca nada desde la obligación en este centro se encuentra la afinidad aquella fuerza que nos permite sentirnos atraídos por otro ser así atraemos aquellas personas que nos complementan y que nos permiten integrar algo que nos hace falta todas las personas que llegan amigos pareja conocidos familiares todos nosotros los atraemos a través del corazón para que algo nosotros necesitemos comprender o reafirmar o verificar lo podemos reafirmar y verificar al estar entre desintegrados con el corazón alcanzamos el don de la coherencia estando siempre equilibrados y centrados lo cual se verá reflejado en todo lo que hacemos y vivimos es decir en la conexión con nuestro cuerpo las señales que este nos da nuestros pensaciertos entisciertos y las emociones a través del corazón establecemos las relaciones con los otros y atraemos a cada persona con la que compartimos especialmente las relaciones de pareja que son las que más coherencia me enseña a través de la incoherencia del otro ser o a través de mi coherencia o a través del compartir que me exigen coherencia cuando estamos conectados con nuestro corazón y hemos ascendido al cuarto nivel de conciencia es cuando encontramos nuestra alma gemela es el centro de la sanación pues toda la sanación se hace a través del amor que es la fuerza sanadora definitiva la sanación entonces es un proceso de armonización ¿de acuerdo? no es que estamos llevados estamos reconfirmando ¿cierto? armonizando reconectándonos con nuestro ser es la integración de las polaridades la expresión del equilibrio y en ese estado de paz y armonía es que entramos en el estado de amor lo que nos está entonces en equilibrio en todas las dimensiones y por ende siendo coherentes y conscientes en cada aspecto de la vida para sanar esas tenemos la vida misma y la vida misma aprender a ser humanos es decir a coger cada cosita ¿cierto? y conectarnos desde esa posibilidad de aprender sin hacernos parte sino siendo los directores eso nos permite entonces reconocer todas las herramientas valiosas todas las herramientas ciertas valiosas que en el cuerpo las emociones los pensaciertos los pensamientos los anticiiertos los mentimientos todo eso ¿cierto? y que cada uno de ellos nos da una señal entonces lo más hermoso de este centro es que como yo hago conciencia puedo ver cada señal eso me permite detenar mi proceso para que sea más eficiente y más rápido permite diseñar un modelo perfecto en el cual tenemos todo para aprender es nuestra decisión si escuchamos las señales ¿no? si queremos que sea más fácil ni más amor los escuchamos las señales si queremos que sea a través del dolor pues no las escuchamos y también está perfecto no es ni bueno ni más hay muchas formas de entender los aprendizajes mientras más posible tengamos entonces más fluidos y suaves y amor los esperan cuando nosotros lo escuchamos nuestros es cuando se empiezan a manifestar entonces todas las enfermedades es afección así tristeza es una afección es dolor es todo se fue mi tristeza ¿cómo? se fue mi tristeza con los del cine que bueno excelente pero así como se empezó pero eso yo era de niña ahora sí aquí fue mi papá ajá y yo siempre en embarazo sí me caía el pie pero la verdad es que los de hoy vi se me rodeaban por aquí por aquí como esas tres cositas así directas como adhechos como así un recorrido y se me va saliendo como de aquí de aquí de aquí y así como a las dos miembros entonces se me fue bien y me dio esa tristeza pero pero o sea que más tristeza es que algo se va ajá ya despedieron ya despedieron cuando yo decís que tú ellos integran la alegría y desde luego la alegría ahí cuando ya como cuando como que me decían no es que no nos hemos ido es que antes es que hemos llegado cuando alguien llega usted se pone alegre ajá están aquí o sea volviendo y me rodearon así yo dije ajá o sea pero es que a mí yo decía me da tristeza porque se tiene que volver ahí no ahí estamos ahí estamos nosotros estamos aquí alrededor de otro lleno y volví y me decía que ya viví como en una barca con mucha gente viendo la mañana porque yo también estaba así hice el curso de buzo y yo dije ay no pero a mí donde llegue la barca y de emoción el delfín se metió por la barca y pum tiró la barca todos nos estamos juntos y caímos y ustedes cogieron el lab delfín con la boca y nos estuvieron tirando allá o sea nos estuvieron poniendo allá en la barca y dejaron de un beso ay qué lindo ay qué lindo entonces nos puso la alegría entonces ahí bueno ha ido la alegría claro entonces un miedo entonces ha puesto el amor como no puede aunque ya ha ido la alegría que nos pusieron ahí hermoso súper bien excelente súper bien las asociaciones entonces de enfermedades tienen varias etapas primero se manifiestan en el astral si nosotros no las escuchamos van al cuerpo emocional si no las escuchamos entonces van al cuerpo físico cuando la enfermedad llega al cuerpo físico es porque ya no se escuchó en ninguno de los otros hábitos que hacen que el proceso sea más difícil y un poquito más largo ¿cierto? entonces siempre es escuchar esas señales siempre ojalá desde el astral y desde el astral ay yo siento que tengo que comerme la astral es de la emoción ¿cierto? no el astral es ya es parte espiritual el espíritu exacto es la parte también de un sueño exactamente y que tú lo puedas ejecutar yo siento que me tengo que ir para la montaña entonces aguaje a busque vaya para parquear bien quiero que sientas la montaña la montaña la elevación la trascendencia la conexión del cielo y la tierra cuando tú sueñas que asciendes montañas en los sueños es porque has elevado algún aspecto de tu exceso existencia o una loma puede subir los sueños son de subir y en pisos altos pero esto es dinero sí voy a ir a la montaña y que mira que tú siempre dirías también has tenido sueños que son arriba y sin base sin filtros la montaña en la raíz o sea el trascendencia en la raíz por ejemplo un cáncer de piel también viene por el astral claro es un cáncer de piel es como no puse nada de límites entonces de alguna manera tuvo que generar otra piel o alguna cosa de eso si te atacaste por esta semana dijeron algo como en las noticias algo pues de que se debe acudir como al médico y atender esas recomendaciones entonces otra persona como usted usted no tiene sino usted ve las enfermedades solo como desde la energía y yo sé desde ahí vienen todas por ejemplo usted le da un cáncer y usted claro de pronto vaya a hacer hacia el médico y toma la medicina que tiene que tomar pero mire también que resentimiento tiene o que el odio tiene que tiene entonces no es por ejemplo un cáncer de piel es lo mismo es lo mismo usted puede tener un resentimiento con la vida o con poner barreras ahí todos los cánceres son dos cosas muy profundos cosas que no apoyos a nadie y que se han ido guardando y que están muy arraigados entonces el cáncer un amor muy bajito o sea siempre hay amor lo que pasa es que la liberación del amor es muy baja exacto porque el miedo está en la misma línea miedo y amor si usted es miedo o sea ya le estoy en la misma línea pero en la cero por cero negativo y el amor está aquí es posible exactamente lo importante de la sanación es que es antes de la raíz cierto no con la pastilla obviamente pues las pastillas y esas cosas pues pueden ser ayudantes porque pues si yo me estoy muy un dolor de cara o un dolor de oído un dolor de oído un dolor de oído para que usted sube de la línea exacto a tu mesa fácilmente exacto es identificar a nuestro dolor de oído me está haciendo que yo no quiero escuchar entonces voy a aprender la escucha tomen el remedio ya me está abajo pues no es que se le gangre en el oído porque primero en el astral no o sea hay ayudas para el astral cierto pero no es decir como tengo los dos de la pastilla pero y por qué tú lo hagas yo acabo a saber el calor no hombre por Dios primero medito porque tiene el otro cabello y después si no se le quita ayúdese mientras es el trabajo las enfermedades entonces son un estado de fragmentación del ser que se genera porque hay aspectos que aún no hemos reconocido y que no han sido integrados pero el aprendizaje del proceso de sanación no implica dolor esa es decisión también de cada ser si yo lo veo desde el astral a mí no tiene por qué la enfermedad entonces no implica tantísimo dolor en tanto tiempo cierto podemos elegir también aprender a partir del ejemplo entonces el ser de una persona que tiene una enfermedad y yo observarla tratar de identificar ese ser por qué está viviendo él vivir menos para yo no tener que vivir y aprender a través del ejemplo si yo veo una persona que tiene sida yo no tengo la necesidad de vivir que sería muy ineficiente yo tengo que decir todas las enfermedades pero yo puedo ver por televisión el testimonio de la persona y tratar de comprender por qué decía no se ama se da muy dura autoinmune o sea se ataca a sí mismo yo hago un trabajo para mirar qué me estoy atacando y se decía es una persona que le he patit no estás procesando no procedes ¿por qué? demasiadas cosas por entender de la emoción ay yo amiga entonces de mis hechos qué emociones no he procesado y que tal vez están ahí las de vueltas que me irrite te viviste una paciencia ¿cierto? no que se quebró un pie hasta un accidente claro un accidente y se quebró un pie esa capacidad que tiene para agredirse de tal manera que se fragmentó en el cuerpo físico y además se quebró el pie la raíz la raíz muy rígida usted yo mira yo aquí no tengo vestir bien que se me dificulta moverme lo que viste a través del ejemplo ¿sí? de vivencias de otras personas ¿para qué? para yo a través de hacer un progreso y más eficientes imagínense yo que estoy con todas las enfermedades cuando me recupero ¿verdad? bueno yo le voy a ayudar en este caso por ejemplo a Pablo en 2018 juega a fútbol y el dicho es que ese juego es de mucho roce ¿sí? ¿sí? ah que suena mucho roce mucho roce y entonces yo siempre digo yo no quiero salir para mí ni para ni para ni para ni para ni para que sea mucho roce pero hay hay gente que me la han pegado entonces pero es preciso está bien roce aquí atrás y otro aquí atrás y una cosa ya no es que como es el menor jugador de todo me cae a él entonces Pablo ya empezó a sentir que no sabía esa cosa y empezó a decir no es que yo quiero que me pases para otra escuela porque eso está lo mejor y yo le dije no es que donde usted esté siempre es el mejor usted puede estar en una escuela de bar que lo mejor en un lugar es el de un bar o en un colegio entonces donde yo esté siempre es la parte mejor no no miremos allá porque allá de pronto en ese momento están en el acero en el teneto pero en ese momento estás aquí en el ser donde puedes disfrutar pasártela bien rico y toda esa sugestión y lo que nos está diciendo es que nos queda mucho roce es decir vos lo aceptar vos se puede decir no acepto eso para mí porque yo me siento protegido yo también te mando los ángeles para que te protejan justamente nos puedes pedir que invoque al Cánchez Miguel y que ponga algo de espera para que no lo puedan atacar y que él se revise y que diga bueno hasta qué punto va a permitir que los demás lo violenten también puede ser que se está exigiendo demasiado y eso también es auto violentar entonces mirarse en sus actos y para ponerle ese bien también y cuando eso pasa pues también le puede dar un honor que jugar bien implica no a las personas es que el buen jugador se preocupa por hacer bien sus jugadas no por hacer la rancadilla al otro pues el maestro perfecto si me emocioné ahorita el sal es que lo menos me emociona y yo estaba ahí porque la guapa del otro equipo es un organista normal terrible me emocioné es un organista y yo le dije no juego limpio al balón y la voz me escribió juego limpio al balón es que hay que darle duro al balón entonces miraban como así y yo dije para qué me emocionaba porque yo le metía acá pues yo hablé desde después de la época que se trataba era del niño pero mira que hiciste una cosa en coherencia eso está enfermizo eso se enamora en ti tuviste emoción porque te la tienes que contener en algún momento explota es mejor que tú digas no es por coherencia es el balón entonces si no estés los niños serían los balones sería diferente entonces mira que fue coherente claro eso es coherencia o sea me hace mucha experiencia si está el espiritual entonces por qué responde porque esto es el espiritual es coherente ¿cierto? ah que estoy cargada claro me da emoción ¿por qué? porque tengo un hijo y lo quisiera proteger realmente no me voy a ir a cargar no voy a ir y así le diga no voy a ir más no pero también entonces a través de mi palabra no es que es al balón entonces no es coherencia entonces ya la señora va a decir puede que haya sembrado una semilla y que más allá te digas si fuera mejor que le estén dando patas yo también diría lo mismo entonces ya no entonces ella le va a señalar y le digo hijo esto es el balón no la persona se siembra semillas pues lo que es que ser amoroso implica ver pegar un grito y contar a ella y no es así y se enamora y no quédate con la espina pero no ser agresivo sino sino simplemente expreso si a mí me dan un puño es decir si a mí me dan un puño yo no voy a ir a abrazar porque eso no va a enseñar entonces la persona va a entender darle un puño a esta persona implica que esta persona me haga amor ¿no? me das un puño yo con toda la conciencia es posible que en ese momento sienta que te dé un puño pero lo hice con la conciencia de amor pero es mi límite para mí de mostrarle que así no funciona y que por lo menos conmigo no eso está en la patadita la buena suerte ay pero qué horror no, esto es buen amor si dices lo que la conciencia que es que se viera por contraste lo que se siente que le da un puño otra vez yo podré sentir decirle no te permito y no me vuelvas a hablar y no vas a hacer el puño es más otro momento yo podré sentir que la forma más amorosa es quedarme callado y tomar una distancia tal que ese ser sienta que se equivoque y no me vuelva a hablar puede ver siempre desde lo que yo sienta pero si yo quedo con la espinita adentro porque cuando yo siento esa espinita es que mi cuerpo ha violentado y me la sigo guardando y como tengo que explotar y el polimilado tiene que salir entonces para que no salga de la peor manera hay que expresarme en un momento que pasa es que cuando uno entra en un estado de coherencia mira que tú ya no tuviste que pensar para hacerlo ya es en ti el poder un límite ya es en ti ya no tuviste que decir yo que digo señora ni nada no salgo 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 salgo de ti porque ya es en ti cuando uno va integrando todo el aspecto desintegra ya son el mundo yo no tengo que pensar eso se da por cuál es por eso tú fuiste que vaya a ponerse límite porque fue en ti tú en un momento no dijiste yo que le digo yo que le dije a ver te pongo un límite y no le permito porque ya sonaba muy violenta y por eso una vez se le sacó las uñas a mis manos como si hubiera visto afuera pero tú fuiste por cuál es y ya es en ti y ya es en algún respeto exacto todo este proceso en el corazón lleva un proceso cierto y que lo importante es que nos tengamos paciencia que seamos amolos con nosotros mismos que sea nuestro ritmo que nos demos el tiempo suficiente para descansar no es en vez de ah pues yo hice este proceso pues y nada no yo no sé pues hasta la fe pero cuando yo como así en el lado o si se siente cansado pues a veces hagas un masaje que se puede integrar ese aspecto y si siente que necesita descansar pues no lo haga por unos días hasta que ya suave suave más bonito en amor cierto es importante entonces tener paciencia acompañarnos y darnos mucho amor cuando vibramos en este centro nos relacionamos de una forma armónica observamos que resonamos con seres que son confiables coherentes amorosos que son personas equilibradas y que nosotros también entonces las mismas personas que antes se crean sacan su sacan su amor exacto esa 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 hacia la persona ahora eres estos días ahora es con ese señor no eres la ternura que sacamos exacto o es tu defecto pues por lo menos ni le habla pero no la daña ¿quién está eso? ¿cierto? entonces nos volvemos seres con conciencia de nosotros mismos nos escuchamos nos transformamos nos acompañamos siempre fluimos y siempre entonces nos damos cuenta que estamos humildes tolerantes en disposición de servir ¿sí? en armonía fluyendo con la vida sin perder nuestro foco y nuestra identidad y perder nuestra identidad implica cuando yo hago algo que yo no quiero eso es perder mi identidad pero cuando yo no hago algo que no quiero entonces ahí estoy de mi identidad pero fluyendo yo fluyo el hecho de que yo le ponga un fluido a una persona es que yo no esté fluyendo yo estoy fluyendo en mí el hecho de que yo le diga a una persona no no que yo no esté fluyendo estoy fluyendo en mí en mi caminada en mi caminada eso es una venta que hace entonces de lo que o sea de mi ángel y mi vida ahora ajá que bonito súper bien como personas seguras y sabemos lo que estamos haciendo comprendemos que todo es el servicio y amor y que sobre todo es para nosotros que nada es afuera ¿cierto? entonces nos sentimos siempre bien en capacidad de recibir las compensaciones y de recibir siempre y merecer lo mejor ¿cierto? entonces entramos en una vibración ya más elevada ¿sí? que en la que comprendemos que todo lo que hacemos es en amor en la que comprendemos que amamos en libertad dejamos ser y somos nosotros sin miedo al que dirán ¿cierto? sino con esa certeza de seguridad de decir ¿sí? y eso me permite ser feliz conmigo mismo no tener razones para ay no ¿por qué estás tan feliz? ¿con taqueta de paz? no simplemente soy ya la felicidad es en mí o sea no hay una parte de mi ser que no está en felicidad ¿cierto? nos permite entonces tener relaciones esas relaciones muy armónicas y duradas en el tiempo porque son coherentes y estables entonces no hay ni un paulado ni paulado que es armónica permanece en el tiempo porque enseña ¿sí? nos permite entonces ser personas amables cálidas simpáticas sencillas y resonar con seres iguales ¿cierto? y que nos permite también ser flexibles y desadaptarnos a cada situación y estar bien pues sí yo fluyo estoy en mí y eso nos permite entonces que podamos comprender que el pasado se queda atrás y que ya lo salgo y lo supero y lo agradezco ¿sí? y que yo pueda tener el foco para saber que ese pasado me enseñó que no lo voy a repetir pero que de acá sigo y que estoy en gratitud con todo por ejemplo a mí me dijeron en Reiki no niegue nunca una terapia si una persona lo viene a buscar a uno pero uno no siente como que no quiere no la hace pero si la persona vino a uno más porque uno debe ser el sanador para lo que pasa es que el hecho es que tú en ese momento no la sientas sino que es que no la vayas a hacer tú le puedes mirar hay muchas veces por haberme escogido con mucho amor tengo la terapia pero hoy no me siento con la capacidad o no tengo la disposición dame tu teléfono y cuando yo me siento en mi disposición yo te voy a llamar es diferente o si tú le das cuenta que tú tienes una película horrible estás llevado hacerme terapia y tú bueno ¿qué vas a compartir ahí? pues además hasta le puedes bajar la energía de otra persona en amor por amor a ti no por enfermo estoy sanando la tristeza ¿quién sabe qué está sanando? cuando yo me siento en capacidad yo ya me te la hago es más puede ser que tú desde el corazón esa es perfecta que tú estés súper armónica con la energía al full y que llega una persona y te diga hacerme una terapia y que tú sientas en el corazón que no se la quieres hacer tú no sabes de esa vida que viene le damos a mirar te habla de esto pero siento que no soy la persona para hacer la terapia te puedo recomendar a otra ese amor en ti siempre imagínate o sea no te puedes violentar si tú estás fundida rendida no me dijeron que siempre tenías en la medida de la posible no nos va a negar una terapia porque la persona no tenga plata no lo sabes también es charlatán o sea llegas a otra persona y es como con esa risita con esa chasmita por eso sí con esa entonces es realmente si estás dispuesta a hacer edu con una persona que no va a lograr no tú no es lo tuyo no es lo tuyo es lo tuyo es lo tuyo mucho con mis amigas así que yo comento entre emas o les digo que aquí estamos en el momento vamos a integrar esta parte del matrimonio que leí que me di cuenta que el matrimonio es la parte por donde más se cree porque hay muchas casadas y hay problemas entre ellas o sea casi me quedé separado no se están viendo los parejas pues ahí el matrimonio no se ve es tan soportante y se están viendo reflejando sus hijos también que son los amigos de mis hijos o son ellas o mis amigas entonces lo dije ahí entonces no falta la vista de mi bueno en el grupo el que pregunte en grupo cuando son de charla no cuadra ay mira es de esta cosa es de que ustedes que no yo le voy a dejar yo le voy a hacer esta cosa y no falta la que llegue suavecito solita y te vea diciendo me siento en esta forma no me puedes colaborar o mira es que yo me diré con todas esas cosas se hacen diferentes exactamente esto porque fue lo que ya vimos cuando estudiamos centro corazón que es que desde el centro corona reconocemos nuestra divinidad y trascendemos los estados del eco ¿cierto? asociado al centro mental nos permite comprender y entender y recordar y tomar decisiones que nos impulsan en nuestro camino y trascender es que más bien ¿por qué les puse esto otra vez? porque nosotros unificamos ahorita cada centro al corazón o sea acudimos cada chacra y el corazón es la energía del amor a cada chacra pero cuando nosotros los integramos ¿qué logramos? esto asociado a la palabra reúne congrega sanda armoniza libera aporta conciencia en nuestra iglesia asociado a nuestras relaciones nos ayuda a compartir y a convivir asociado al centro de poder es el plexo solar crea un amor invencible firme libre sin abundancia asociado al centro sexual es fluido creativo favorece los cambios y cuida nuestro cuerpo físico y asociado al centro raíz nos permite amar desde este plano a gusto entonces miren lo hermoso que es es la integración desde el amor entonces vamos a evaluar cada centro al tener lo integrado que nos permite y que de estos cositos que nos permite que todavía no son las razones de trabajar cuando está antes desequilibrado ya sabemos la persona es insensible incapaz de amar resentida incapaz de compartir es una persona que no espera es una persona que se contiene es una persona que tiene muchos problemas desde el ser la víctima desde el no entender la vida desde el no aceptar cada persona es como una oportunidad para perder sino como una desgracia ¿cierto? son personas que no son capaces de hacer algo sin esperar nada a cambio ¿cierto? que están siempre usando a las demás y viendo como se aprovechan de sacarle un bienestar a algo sin importarle que sea desde el servicio desde la fidelidad a sí mismo sino desde desde el aprovechar ¿cierto? son personas que son inseguras con miedo que no se reconocen como creadores que son personas que no se reconocen su propia esencia y que y que sean celosas que salga como toda la capacidad o esa necesidad de manipular al otro para que haga lo que esa persona quiere porque no es la cual tal del cual usted no entiende lo que implica el amor y libertad ¿cierto? impone limita interfiere y no se acepta a sí mismo ni acepta a los demás lleva a que se exijan demasiado no se reconocen como como en esa capacidad de de decir que cada quien da sus cien sino que se exigen más de sus cien cargan culpas no se cuidan siempre se ven extremos en todo entonces el extremo descuido o la extrema validad el extremo la extrema facilidad o la extrema activación ¿cierto? no tiene pensamientos y sentimientos o pensaciertos y sentiziertos coherentes ni conectados sino que es primitivo ¿cierto? tiene este desagredido en cualquier aspecto generan tres desórdenes psicológicos desde el miedo a la soledad a las dificultades para asumir los compromisos el rechazo la tendencia a la soledad y son seres con barrera ¿cierto? que no permiten que nadie les acepte el mundo son seres fríos apáticos distantes con necesidad de aceptación y aprobación constante y aislados con las dificultades ¿cierto? aislados para cualquier proceso que implique confianza entonces desconfía en todo el tiempo físicamente el desequilibrio en este chakra está relacionado con el timo el corazón y el sistema cardiovascular bueno las siete leyes del amor ya las vimos lo que vamos a hacer hoy es a recordar a ver con más profundidad cómo nos fue con las tareas entonces que pudimos identificar entonces acuérdense que el amor es una comprensión de la vida y genera confianza cuando se abre la puerta ¿cierto? desde mi abundancia para compartir con el otro ¿eso qué quiere decir? para yo poder estar en amor incondicional yo tengo que aprender a ser primero incondicional y a ser confiable ¿si? hacer incondicional implica que yo pueda ser confiable ¿si me entiendes? ¿qué es ser confiable? estar siempre dispuesto a ser vivo pero estar dispuesto a ser vivo no quiere decir ya no, yo estoy dispuesto en mi tiempo ¿cierto? pero siempre estoy dispuesto a ser vivo respetar los derechos de todo ser viviente existe estar imponente estar siempre dispuesto a aprender y valorar todo lo que se tiene existe y sucede cuando yo tengo esa incondicionalidad las personas confían en mi pues se saben que siempre que me busquen yo tengo algo positivo para decir así sea que me digan me hacen una tela que yo les digo ¿sabes lo que sí? me hacen unos diitos que yo me recupere del cansancio que tengo de la gripa que me dio o de lo que sea y yo te la hago claro ¿cierto? ser confiable entonces ¿qué implica? tener confianza sin ir yo no puedo ser confiable y yo no confío en mi yo estoy inseguro ahí que hay ¿no? ¿qué voy a hacer? no entonces ¿quién va a confiar? ¿cierto? porque entonces te van a ir a pedir un consejo yo no sé qué decirte no voy a no confiar ¿cierto? autovalorarme y yo poder decir también en el momento mira yo te puedo ayudar de esta manera pero en este tema todavía no tengo el suficiente conocimiento que la persona dirá super bien que esta persona me dice eso porque yo puedo confiar en que esa persona siempre me hace lo mejor y que si no sabe me puede ayudar a encontrarlo por otro lado pero que no me va a engañar entonces voy a generar confianza ser confianza es simple para los demás desarrollar las siete herramientas del amor y ganarse la confianza de los demás ¿a través de qué? ser activos y coherentes yo le digo mira yo te voy a hacer una terapia y pasaron cinco años y no le hice la terapia pues mira por lo menos decir que no le vas a hacer la terapia pero coherente ¿cierto? ser confiante es que ganarse la confianza es que ve te contaron algo aguantate ¿cierto? no hay que estar hablándolo por todos lados ¿por qué? porque entonces la persona no va a ser confiante alguien me contó algo pero o sea no es que no sabés solamente vos y llegó otra persona y me dijo lo de ella entonces y lo dije delante de otra persona o sea llega esta persona y el mismo día llega el otro me cuenta no es que yo creo que he visto aquí en otro entonces llegué a servir y llegué no ya de pronto no es que que saber que averiguar que estás jugando en un juego que vos sabés que te bueno entonces alzamos bueno llega otra persona estábamos robiando todas estas amigas y como te parece que es que con la mitad no está o sea y que supuestamente lo había yo ya estábamos y la otra más amiga de ella yo estaba ahí o sea yo quedé ahí como pues tenía la casa con la mitad así sí sí oíde mi mamá no pues pues para que puedas por verificaciones mirar lo que se puede hacer confiar en los demás y no es una verificación mira que tú te quedaste callada pues ni te lo contaban y tú no después me intervino entonces cuando después cuando me puse me está con la mitad yo caí yo caí con fe también te dijeron no cuente yo cuente entonces ahí por ejemplo el mirar Dios mío ahí fallé en la confianza pero entonces no puedo reparar pues ahí sabes que hay que hacer una fanuación pero paso a paso o sea es verificar que es una herramienta del amor y que pues caíste porque te dejaste ya ahí en el momento en el impulso pero también que no digas no está mal ver es mala no simplemente estás aprendiendo de hacer se puede hacer la sanación si no identificar la raíz de donde me viene es que precisamente la sanación es identificar la raíz entonces tú puedes que para hacer la sanación o la comprensión de algo tú tengas que hacer varios procesos para que tú encuentres la raíz porque tú puedes encontrar varias raíces hasta que llegara la raíz propone ¿cierto? pero la misma es la misma para que siento en el día o sea hay muchas formas pero si hay una sola en el día estás y mira que es en el día por ejemplo hace 15 días cuando hicimos la bendición de los planes de vida cuando terminamos yo tenía una llamada perdida en el centro de otro profesor de la universidad que me pareció que es súper raro que se va a equivocar o algo entonces para llegar a la universidad y si hiciera para mí pues me dejara escrito al correo yo llegué a la universidad y le hice el correo y el profesor me descrijo que necesitaba que yo le mandara la baja de vida y yo estaba con el profesor y el profesor me dijo ah que había un un como un puesto de coordinador ambiental y me gritó y ya ah no yo no pues yo pensé no yo no y te interesa y yo sinceramente le pasé la baja de vida y es un profesor me considero a mí pues hay que valorar y yo yo ah sí no yo le he puesto la baja de vida y me dijo gracias normalmente a la universidad yo me quedé en tribunal no yo para eso no no y me fui y seguí pues mientras iba como hasta el laboratorio y dije no pero yo acabé de hacer una bendición del plan de vida y yo estaba siendo el empleo perfecto yo soy la manifestación del empleo perfecto y me pasa esto y ¿por qué tengo como tanta desconfianza porque pues primero me dio miedo como ay no sé me hizo algo todo el mundo ya ves que le quiero primero me pasé eso como por si acabe porque precisamente en esa semana me habían dicho como ay usted no pinta o sea luego en los idiomas usted no cree que me está todo en guerra y yo dije ¿verdad? entonces cuando salió yo ay no me hizo algo o sea yo creo que donde salga el empleo entonces me van a decir ay tampoco está allá pero no quedó y pregunté ¿no? y después de una cosa una hora que era bien porque viene la hora de hidrotón viene de mi cáncer si supe apenas tienes que comentar entonces yo no sé cuál es como la raíz de eso porque yo sí me he encontrado como en la vida laboral que yo llego a una parte y ay usted mujer joven que va a saber pero entonces yo me he preguntado eso pues me ha afectado tanto como que yo pedí un empleo pero entonces me llega como una oportunidad y yo ay no no yo quiero que me está bien es como porque me la cae entonces pues recordando usted también puede haber un miedo a que se haga ensañar que se dé un guerrillero igual secuestro igual muerte igual peligro igual yo no voy allá ¿cierto? pero tienes un sesgo pero tú puedes decirme yo puedo llegar allá y las personas les pueden amar yo puedo ser un pilar para que las personas puedan trascender entonces yo voy a estar allá a ponerle todo mi amor y que solo mi energía ayude a elevar la idea de allá o que llegue a la disposición y resulta de que la oficina de directo va a quedar aquí medellín total yo mismo la vi así yo mismo decía yo pues que la oficina de directo va a quedar aquí medellín ella va a tocar ahí exacto pero tiene que desabrirse porque si tú te cierras por un miedo la raíz de eso obviamente en este caso puede ser un miedo es un esquema mental entonces por ejemplo pasa mucho igual con las relaciones de amigos que entonces llega como él no hablaba no hablaba más de la pelana yo era como que se cree toda creída y horrible y ya después llega y habla yo pensé que era super mala clase que horror no sé qué ay no es un esquema no sé porque tú siempre estás en disposición obviamente observando pues tú vas a llegar a la intervención con un changón te estoy diciendo yo digo casi estamos medio peligroso pues cierto pero si tú llegas o la realidad con un changón y la relación nosotros vamos a proteger a usted también exactamente pero llegue entonces la cuida entonces mire que siempre es la disposición que tú tengas para el retiro que te llegue posible que te llegue el trabajo ya directo y ya te pongan por ahí en un cargo supertero que es el empleo perfecto pero tú lo tenías que ahí es que necesitas para poder que te lleven a Chile a dirigir una obra exacto hay un chiste que a mí me parece que no es un chiste sino que es como una paraola y es una que había una vez un señor que estaba en el mar en un barco y el marco naufragó y entonces todas las personas los tripulantes pues pidiendo ayuda no sé qué llegaron pues los aviones todos los helicópteros las lanchas todo todo el mundo se montó y el señor móntese móntese venga pues me salva vidas y entonces no Dios me va a salvar Dios me va a salvar pero venga que es que nosotros nos montamos y nos llevamos a la orilla no Dios me va a salvar y el señor ahí chapaleando listo nada entonces estuvo aquí en la lancha ya con la gente llegó otro helicóptero vea le tiraron la escalera vea la escalera la escalera móntese no Dios me va a salvar Dios me va a salvar entonces pero este por qué no lo monta le mandaron un jet ski monte después monte se va se la mandó Dios no 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 Dios me va a salvar y murió el señor ahogado cuando el señor estaba allá en el cielo le dijo vea María mira Dios yo confía que usted me va a salvar y usted no me salvo y Dios le dijo vos sos bobo que te mandé lancha te mandé helicóptero te mandé jet ski te mandé todo y bueno te montaste ya no tenía nada más que hacer ahogarte entonces muchas veces a uno de Dios el universo levanta las cosas y uno no las coge ¿por qué? porque uno cree que puede ser mejor o porque el universo o no la duda exactamente la duda siempre en la disposición todo es obra de Dios nunca puede haber algo más cuando yo escucho el corazón ¿cierto? o las oraciones siempre son respondidas exactamente lo que pasa es que si yo no lo escucho es otra cosa usted acaba de decir una oración entonces esas herramientas de la muerte son el aceptar que es aceptamos cuando comprendemos que cada quien hace lo que puede con la información que tiene de acuerdo a su nivel de conciencia haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos en nuestro nivel de conciencia todas las circunstancias de la vida son perfectas tales como son y debemos disponernos a aprender no existe ningún evento que esté exento de que yo pueda aprender es como nos fue esta semana con el aceptar ¿si lo hicieron? muy bien entonces vamos a seguir acuérdense el lunes es aceptar martes es agradecer asumir mi acuérdense es agradecer asumir es que nada de lo que sucede afuera es ajeno a mi entonces asumir asumo la consecuencia de si la consecuencia es bonita la asumo eso porque entonces hay que decir ay no me gané me gané un premio en una investigación súper tesa no pues no fui solo yo fue Dios que me ayudó y pues y además el equipo no pues no es que yo sea tesa asuma soy una berraza soy una tesa soy un tesa soy súper inteligencia asuma ah pero entonces de pronto me lo merezco claro ah pero de pronto entonces se pasó algo y yo no fui tan coherente entonces ahí asuma así pues en ese momento estoy así y voy a trabajar para que la próxima vez no me conecte con mi señor ¿cierto? agradecer todo evento y circunstancia por incómoda y dolorosa que sea es perfecto y simplemente hay que agradecer y eso yo agradezco 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 no me hago la víctima ni culpo ni la pongo la agua agradezco porque después de eso puede ser algo mejor siempre es gracia también lo bueno la abundancia y los seres que nos rodean porque entonces yo siempre estoy despidiendo entonces si no agrade lo que tiene la vida te quita lo que necesita la abundancia no pues mira toda la abundancia comerse un plato de arroz la gente puede decir no que pobreza es comerse un plato de arroz ay mira cuántos arroces hay comerse de arroz es abundancia ¿cierto? todo el pelo cuántos pelitos tiene la abundancia una amiga que me diga la única de esto son dólares yo oye que parlaba de la tienda ¿dólar? entonces me decía pero voy a ver tía que es un dólar y ya te las pongo un paja y ya te lo ríe pero yo quito entonces yo ay para que vaya el agua y yo ahora listo que tan rico entonces yo llegué a la calle yo dije yo le pongo un sentido de abundancia a ella mira que en un dólar también nos fascinamos unos dos con mi a cada uno le puse mil dólares a cada uno que fue dos mil dólares también puedo llevar 500 euros 600 euros mil euros el vilar mi moda se le puse por allá todas las dos le puse los ocho y ayer no sé el sal el sal o sea además pues yo le pongo billetes ahí pues sí y yo soy abundante esto es abundancia esto es una simbología el dinero es una simbología o sea que esto viene y pues ya hoy día que me gano el balote y yo le digo pues es que yo te la tengo mucho miedo si me gano el balote no sé cómo va a dejar pero todavía no yo sé que me lo hagan ayer me explicaron pues todo el balote como se maneja y yo le dije yo ese balote es para mí bueno y que eso no yo le digo yo no tengo eso me lo gano yo no tengo una inversión o no me lo pago allá lo invito otro patrón y cómo se lo maneja porque es que a ti te dije mira si te ganaras el balote tú qué harías que te empiezas ay no primero que te vas a proteger ajá entonces el gobierno no te deja sol o sea o sea si vos te ganas el dinero y cuando esa persona le pese a meterse al gobierno yo le dije Dios es que si me dio me lo da él me ayuda a proteger ¿qué? y yo le dije si vos te ganas el dinero o un acto financiero si vos te ganas el producto ¿qué harías? y yo le dije no yo al vino creo una 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 entidad una entidad y yo soy el realizador y yo soy el representante legal de esa entidad y yo explícame cómo es eso porque yo también yo siento que yo puedo hacer eso que a mí nadie me tiene que quitar el dinero que supuestamente me lo dieron y que eso no se me ha dado ¿verdad? ¿verdad? para mí que tampoco tengo necesidad de repartirlo pues para que quede de todo el mundo y es un tema en términos mira se crea una digamos que es como una empresa se crea una empresa que reinicia entre la cámara de comercio y la empresa es de muchas personas o sea es una empresa que se aprecia de muchas personas ¿quién se lo ganaba? se lo ganaba una entidad ¿qué es que tiene otro nombre? una sociedad es porque una sociedad y por la mitad de la representante legal yo me lo he pensado yo o sea que yo se me hagan un saludo pero mira que miedo le quita el miedo o sea se me va a perder o sea si mira que no me va a perder sin que haya llegado se me va a perder y le dice no si se va a tener ese miedo pues no o más bien no o a tener mucha plata o sea mira que eso ya te da un juegue pero uno puede tener toda esta plata en las manos entonces claro ayer me tocó cambiar un dinero pues que tenía que llevar entonces nada desde el barco ya no se me hagan un tirano te ponemos si quieres te puedes llamar la policía para que te acompañe a todas las cuestiones y yo le digo yo no estoy asustada lo siento como asusto muchas gracias le agradezco mucho pero yo tengo otra protección no pero usted que se le digo que tal cosa yo no y esto no llegué y sin embargo si tomé las medidas sobre el patrimonio tenemos que ir a la casa y para la casa que yo iba a hacer otra vuelta y yo le digo me ir a la casa y estoy tranquila y me quedo un ratito con el dinero que está mía está mía todo el dinero todos los cometeros entonces ya me ha dicho a eso de los dólares y me dice ya mismo te lo digo ya la casa y yo ah bueno yo soy mejor también ya me trajo los dólares ay y yo le digo al final los dólares ay no 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 que rico o sea que yo si no puedo ganar ese valor que no puedo ganar que no puedo ganar exactamente excelente entonces mira que si se reflejó lo del bajo de un mes que yo le puse ahí y me llegaron los pites todas las que se dijeron claro total super bien excelente hay una plana valorar debemos comprender que tenemos lo necesario para vivir y ser feliz renunciar a quejarnos y disfrutar lo que ya tenemos cuando valoramos lo que tenemos la vida siempre nos da lo que necesitamos de lo que a los locitos y nos da más porque tú y yo valoro el universo y ya da alta valor entonces puedo recibir más ¿cierto? actuar recogemos lo que cosechamos todo lo que hacemos se nos devuelve a multiplicar renunciar a criticar juzgar condenar limitar prohibir imponer interferir y sufrir por los demás cuando yo hago eso yo puedo sembrar bienestar luz sabiduría abundancia ¿cierto? eso no nos permite recoger en abundancia respetar significa comprender que cada quien tiene su poder de su río no tengo derecho a decirle ni cinco ni pío de lo que debía hacer a no ser la que me pregunte ¿ves? que estoy viviendo esto yo vengo para que me ayude tal cosa yo puedo compartir tu sabiduría no te puedo decir que tienes que hacer esto yo te puedo compartir sabiduría ¿sí? yo necesito ascender ahí ¿cómo? yo necesito ascender ahí porque yo me veo en esa parte a veces me pongo salvadora sabemos me apasiono exacto queriendo que la otra y le explico demasiadas cosas y le digo no, pero es que puedes hacer eso entonces la clave está en esto y yo me o sea ¿qué te lo digo? ¿o quién? no, y que muchas veces puede que sea coherente y la persona te lo pregunta o si no te lo pregunta no, yo soy el mismo como aburrido y empiezas a hablar no, porque es que hay que resaltar el proceso y hay que tener la aburrección para ganar algo ¿sí? o que le uno ve a una persona que está aburrida o triste no, ojo ah, que lleva la felicidad a ver, la alegría la sonrisa ¿por qué? no, deje lo que está aburrida tiene que llorar y me grita ¿cierto? y adaptarse que nos permite entender que en el nivel en el que estamos es perfecto para aprender si uno muchas veces dice ay no, Dios mío ¿pero qué es eso? yo voy a trascender pues, no que ya quiero iluminar voy a decir no, se aburrido eso que me tocó no, nada acepte, aprenda agradezco que ese nivel en el que estás es el perfecto para aprender en ese momento está perfecto entonces vamos a dejar acá ya la próxima terminamos el tema vamos a mirar vamos a hacer los rituales las meditaciones ¿y cómo nos conectamos con el autor para poder salir de ahí las que estamos bueno, yo yo he dos más que nosotros es que yo me acuerdo como el del matiz si uno miró las escrituras había y yo digo para